¡Es Mucina! ¡Eva! ¡La doctora Sonia! ¡La doctora Sonia! Habrá me cancha que quiero entre la raza Cantar como se canta allá por mi región Traigo la fama de blanco y mujeriego Y yo nunca lo niego, pues tienes la razón En los amores soy bien correspondido Y en eso sí les sigo, no hay nadie como yo Para todos los norteños Soy de la sube de todos los malditos Pero con los amigos soy puro corazón Y dice más o menos, a ver Yo soy norteño, yo soy norteño Gracias Antonio Ayala Auxeriana, nuestra presencia hoy Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hace mucho ruido Pero cuando hay motivos demuestran su valor A esos fulans con aires de valientes Que tengan bien presente, que soy un frederé Tengan cuidado que mi celosa muerte Para mi buena suerte No sé lo que es verde Adiós paloma, me voy y me despido Les dejo mi cariño, les dejo mi canción Adiós, sí Adiós a todas, no quieran ir conmigo Estar con mi camino, no sé pa' dónde voy Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de los hombres que no hace mucho ruido Pero cuando hay motivos demuestran su valor Sí, señor Ayuda y José Luis Álvarez Selena Ariguel, Mojarcito Un saludo grande para ustedes Gracias por ver el video